¿Quién me da la palabra, por favor? 3, 2, 1, se mada Claro que me sema el puto, bros Le voy a dar una paliza por lo que me ha dicho el bro Me ha dicho antes a entrar el cabrón Claro que le entro Tu mayor error Tu mayor error Encima me mira como cuando su madre le daba con la chancla La putada es que yo te contesto bien Tú dependes de las risas que hagas Yo no dependo de la risa, chaquetón Aquí te voy a meter un palizón Porque me han puesto en la batalla contra este retrasado Esto es acampate, no la batalla a la subvención Puto retrasado, minguito Voy a dar un cuantazo y te dejo bizco Esta es la versión de mi cálvaro de asesino Soy gacín, mato asesinos Dejad de gritar esas pálidas Me ha llamado bizco el gafas torcidas No lo sé, hermano Que te pongas a hacer gilipolleces No sé cómo aún no te suicidas Hermano retrasado Es que eres siempre lo mismo Dependes de hacer la misma risa Si cuando te pones en serio puedes el egocentrismo Ah, el egocentrismo, el centrimo de Frost Porque eso sí que es ego, pedazo maricón Llamarle al ego el Frost Puede chuparme la polla No es congelado, no Frost Así que Parguela, él es virgen Una ventisca eterna Eres un gordo y un puto friki de mierda Me quedo perplejo Frost, me dices cosas pero es que no soy tu espejo No soy friki gordo Bueno, menos que tú Se ve desde lejos Entonces, hermano Claro, eres friki gordo y niño rata A ti todo se te ve desde lejos No por otra cosa eres el que más destaca Si es el hombre de la charca Tu primo es el rec Tu padre te follaron el día que se grabó rec Me dio ping-pines Me siento de grep Lo mío record winners Puedes ir al estudio Y a Terguelo y winners Y winners Ese patrón de dónde lo has sacado Dime Para que luego dices que hace freestyle Las frases del culo Aquí parece que se permite Hermano ¿Cómo me vas a hablarte tú de memes retrasado? Si yo te tiro de los memes que has contado Bueno, Auronplay Vídeo reaccionado Vídeo reaccionado este yo, men Así que yo creo que en verdad Sabes que yo te jodo, fresh A mí me reaccionó llamándome hombre oveja Y tengo las canciones de Lana del Rey Me siento Michael Jackson en tu tumba Un moonwalk En verdad no me puedes Si tu puta madre le huele coño a la banda de walker Ok Calma, gordo yonki Tu man es Michael Jackson Cuidado Cuidado Tres, dos, uno ¿Quién vota? El tanque No, yo no voto Te he visto a Terguel Gordavi y digo, está votado He votado a tiempo Va una vez Casi horérmica Casi voto a tiempo A ver, anda Tó, dos, dos Eres jurado, si gritas no sé qué dice Casi voto a Frost Tienes Frost ¿Tú votas? Sí, yo estoy votando Ahora es 4x4 El, el y yo Dos, tres, tres Tú que has votado Tú te vas a meter Tú te vas a meter Tú te vas a meter Tú eres enfermo Sí, yo lo puedo rastrear Así F de Nemafia Fitbaso Studios Es su jefe, bro Yo he contado el chino El chino ha mejorado, eh No te metas con él Ha mejorado un huevo Chino a Red Bull Dos, uno Chino Filosofía Este que lo maten No es filosofía Para mí es un descarte Mejor que te mates Daddy Hacke Para una colozón Daddy Hacke No se ha dicho ni nada Aparte ha sido mala pensada Escrita por Zap Siempre lo mismo del descarte De filosofía no me dicen nada más Pero cómo no vas a ser un descarte Y yo es más hippie Si tu primera paja fue viendo a Tinky Whisky Me cago en tu puta madre En tus muertos y en tus pibis No es descarte Pero en verdad Si la filosofía Tú te quieres aplicar La tanta impotencia Que tiene este subnormal Es una canción de 50 cent If I can't Sí Señor cabrón Si tu madre tiene el chocho tan dulce Que la llamo Candy Shop Que tiene las tetas más grandes Que la melena de Travis Scott Que la tuya parguera Podría definir de una sola manera Es Candy Shop Por lo que dicen La tuya es Candy Crush Por cómo se cruza de piernas Sí Se puede definir de una manera Que la pintan ocho Yo como Pinocho Toco afuera Adiós DV Súbelo para Pornotube Súbelo para Pornotube Que así este folgordo Resumiría de follar un lunes Hecho el XD ¿Qué hace este? Para que os riáis Vale, me voy a tirar Un punchline para mi bro Se ha trabado Cuando me sube la báscula Cinta de flor Que eres muy malo Parguelo Se trabó cuando hablo de sexo Última Sí Este soli Para hablar de sexo Utiliza el móvil Manda cojones Que me digas de sexo Si a ti las pibas Te dice aún Que todavía hay COVID Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo